¿Pedro Infante vivió oculto en una cueva? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Antes de iniciar con este video te invito a regalarme un like para que Youtube recomiende este video a más personas ¡Bienvenidos hermanos del misterio! La historia de Antonio Pedro cada vez más va tomando forma cada vez más nuevos elementos van saliendo a la luz van haciéndose públicos y es que la verdad amigos tarde o temprano se conoce la justicia tarde o temprano llega hoy conoceremos un pasaje poco conocido en la vida de Pedro Infante la vida posterior, la vida en el exilio, la vida en el anonimato hoy es por todos conocido la teoría de que Pedro Infante después de aquel trágico suceso de 1957 y de pasar grandes penurias, grandes humillaciones y vejaciones al verse libre, trató de ocultarse trató de borrar su presencia física en todas partes Anduvo, según dicen algunos, ocultándose en varios lugares de nuestra república mexicana temeroso de ser descubierto por las mismas personas que influyeron o presuntamente tuvieron que ver con su desaparición de los escenarios y es que, sea como fuere, Pedro Infante debió pasar un suceso difícil que lo obligó a dejar los escenarios ya sea que hubiera sido, como dicen algunos, por culpa de una mujer por fraudes económicos de los cuales fue víctima supuestamente por nexos comunistas, como aseguran algunos o simplemente por quererse retirar ya de los escándalos y de todos los problemas de la fama pero sea como fuere el hecho es que la mayoría de las personas coinciden en el hecho ineludible de que Pedro Infante o Antonio Pedro tenía miedo de ser descubierto tenía miedo de que ciertas personas supieran donde se encontraba entonces se ocultaba en diversos sitios muchos aseguran que Cantinflas lo ocultó por un tiempo incluso que vivió en Aguascalientes algún momento que vivió en Chihuahua que grandes personalidades lo apoyaban o incluso lo visitaban pero la parte más oscura de esta historia la parte más cruel que hoy conoceremos es la leyenda de que Antonio Pedro vivió oculto en una cueva pareciera que las aventuras de las películas de Pedro Infante se trasladaron a la realidad porque una historia como esta es algo que parece de película de ciencia ficción la leyenda señala que Pedro Infante en una de esas travesías intentando pasar desapercibido llegó hasta un hermoso lugar conocido como el Cerrito una pequeña elevación cuyo paisaje hermoso sermidesértico lo atrajo por su soledad en dicho cerrito se sitúa encima una iglesia católica de tipo colonial que destaca por su blancura desde lejos justo debajo de ese cerrito también llamado el Cerro del Murciélago en su base se sitúa una extraña y misteriosa cueva sí la llamada cueva del cerrito que los ayuntamientos municipales de ese pueblo han ido clausurando poco a poco muchos afirman que si logras ir muy adentro en dicha cueva encontrarás un río subterráneo y unos ídolos prehispánicos muy pero muy grandes y otros vestigios antiguos pues bien en dicha cueva los lugareños aseguran que Antonio Pedro estuvo oculto en ese pueblo de San Sebastián Sinacatepec intentó ocultar su verdadera identidad allí vivió el gran Pedro Infante por algún tiempo esta cueva tiene en su entrada metidas de 10 por 15 metros aproximadamente pero en su interior cada vez es más pequeña y angosta de tal forma que si se desea ingresar al interior de esta cueva antes tiene que pensarse en las medidas que tiene ese lugar con las medidas del cuerpo que pretende ingresar algunas de las mejores fuentes que han logrado ingresar a esta cueva y que aún viven mencionan que al penetrar a este lugar pueden llegar a varios lugares sin ser descubiertos por nadie la gruta cuenta con varios túneles interconectados como telarañas te imaginas de ser cierta la leyenda esto implicaría que Antonio Pedro Infante podía trasladarse hacia varios puntos de este poblado de esta comunidad poblana pero te imaginas lo que significaría vivir bajo esas condiciones infrahumanas regresar a la edad de piedra al periodo neandertal y vivir con grandes penurias pasar tal vez fríos hambre incomodidad sobra decir que la presencia de murciélagos ya es de por sí un riesgo permanente pues los lugareños señalan que Pedro Infante o Antonio Pedro como lo quieras llamar estuvo habitando dicho lugar no sabemos cuánto tiempo no sabemos si es verdad o no o si es simplemente parte del mito colectivo pero recuerda que bien dice el dicho que cuando el río suena es que agua lleva sin embargo también debemos dudar de este tipo de leyendas puesto que vivir en esas condiciones no es lo más lógico que una persona intentando ocultarse haría primeramente porque no es un lugar aislado el templo justo encima es visitado desde hace mucho tiempo sus continuas festividades religiosas peregrinaciones y sus grandes cúmulos de personas nos hacen ver que no es un lugar seguro sin contar con las condiciones infrahumanas del interior de esta cueva son más viables las hipótesis amigos de que antonio pedro infante vivió oculto con grandes amigos con grandes famosos o con personas humildes que le abrieron las puertas de su hogar pero no así en una cueva suena descabellado pero no podemos negar amigos que es parte de la leyenda de esta región y dada la historia increíble de la segunda vida de pedro infante ya nada podemos realmente descartar porque pedro infante viviría en ese tipo de condiciones en una cueva acaso sería en los primeros instantes posteriores a su supuesta liberación cuando con miedo comenzó a ocultarse en los primeros años de su libertad será posible será verdad que Antonio Pedro vivió en una cueva o será simplemente parte del imaginario colectivo tú qué opinas amigo suscriptor y si el video te gustó te invito a que me regales un like para que youtube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina de la ¡Gracias!